Bueno Juan Jacobo, ¿qué se siente haber cruzado esa meta y hacer historia para el país? Primer campeón Panamericano Junior en tu modalidad. Bueno, muy contento, muy feliz. Gracias a Dios por la oportunidad de correr estos Juegos Panamericanos. Gracias a mi familia, a todas las personas que me apoyan. Bueno, muchas gracias por eso y muy contento, muy feliz. Y nada, sí, sí, muy feliz. Bueno, ¿qué se siente obtener una medalla más dentro de tu palmarés? Lo obtuviste ahorita en el Mundial de Patinaje en Ibagué. Y muchas más, ¿qué ha obtenido Juan Jacobo Mantilla? ¿Qué te deja eso a ti? No, pues es una señal de que estamos haciendo las cosas bien, de que nuestro proceso ha sido bueno, estamos haciendo las cosas bien y hay que seguirlas haciendo bien, así como venimos. Y seguir entrenando, seguir siendo juicioso y disciplinado para alcanzar lo que nos propongamos. No solo yo, sino todas las personas en cualquier cosa que se propongan en la vida. ¿A quién le dedicas esta medalla? Creo que a mi mamá de especial, porque hoy no pudo verme. Bueno, pensábamos que yo corría mañana, no hoy. Error de comunicación, pero bueno, a mi mamá de especial que no pudo verme, mi papá aquí hoy en la gradería también, y a mi familia que está lejos, pero bueno, para ellos. Y finalmente, ¿qué mensaje le das a toda Colombia que te apoya y que siempre te apoyará a ti y a todo el patinaje colombiano? Que sueñen, que sueñen en grande, hay que soñar en grande, hay que soñarlo de verdad, sentirlo de verdad. Y bueno, hay que ser muy juiciosos, muy perseverantes, las cosas llegan con el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y nada.